Según los cánones de la cocina mexicana, esta es una verdadera y tradicional sopa de tortilla. Con totocos, tomate, chipotle, aguacate, crema y queso cotija. Y tiene un aroma. Aquí la cocina es rústica, casera, muy humana. Vine hasta la gloria para conocer Los Rosales. Cocina mexicana pura, tradicional, sin fusiones, sin mezclas, al natural tal como debería ser. Dicen que aquí tienen la mejor sopa de tortilla de Tijuana, por algo el lugar está siempre lleno. Para muestra, chequen. Aguacatito, totocos, queso. Es una sopa que reconforta. Caldo de pollo para el alma, sopa de tortilla para lujuria. Está excepcionalmente guay, cremosita, llena de queso. Sientes todos los sabores en la boca. Los condimentos... Estellan. ¿Qué más les puedo decir? Si no la pruebas, te vas a quedar con las ganas de probar una de las mejores sopas de tortilla. Que he probado en muchos años. El ingrediente del café de olla es piloncillo, canela, naranja, clavo de olor, el café y agua. ¿Cuántos herburos le tiene que dar para que sea un café de la olla mexicano? Tres. Entre dos y tres. El cuarto lo echa a perder. El cuarto lo echa a perder si amarga por la canela y la naranja. Tienes que olerlo antes de probarlo. Clavo, canela, chilocillo, naranja, café fuerte mexicano. Dice el dueño, lo acabo de conocer, que no es el mejor café de Tijuana. Dice que es el mejor café de la cuadra. Tienes razón. El extradivarius de los cafés. Para plato fuerte, pollo a la jardinera. Pechuguita. Frejolitos. Brócoli, chile california, cebolla. Híjole. Enfrijoladas, rellenas de queso Monterrey con jamón. Quesito cotija. Bañadas en salsa de frijol. Acompañada de dos huevitos al gusto. En este caso los pedí estrellados. Como dirán los gringos, sunny side up. Porque se ven las yemitas. La gente que come aquí siempre está feliz. ¿Se lo escuchan? No. Es el efecto de la comida. Mira, aquí los rosales. Aquí puedes ver lo que te cocinan en tiempo real. Es una cocina de puertos abiertos. O ventanas en este caso. Y para que no se esterecen preguntando ni se desgasten investigando exactamente frente a la delegación de la gloria. Aquí están los rosales. Auténtica comida mexicana. Ya están haciendo fila para entrar. O Valentín. องtruck. ContInt SCP-5 blupe para entrar. Me hecho. Lo hacen pens specialists. adicional, llegar a bit stress.